Por primera vez en este sitio y en este lugar en los mercados de la Merced Así es que señoras y señores, estamos listos y preparados en este bonito programa en los mercados de la Merced Así es que señoras y señores, nosotros continuamos con música en este bonito programa super especial Así es que señoras y señores, ustedes se diviertan Tema dedicado a un especial para mi maestro Pablo Perea, nuestro libro de Arco Iri Dirigente linda del peñón de los brazos Tema dedicado a un especial para todos los bebés En los mercados de la Merced Por primera vez en los mercados de la Merced Tema dedicado a un especial para mis dos amores Marielena Sánchez, mi linda madre Para Ranulfo Romero Escucha ese río Ahí está para el pequeño embrayo El pequeño Caza La pequeña Nathalie Ahí está para el cojo Y los renamones Así iniciamos en los mercados de la Merced Haz todo por mi madrecita Que ya no puede dormir Esta sola y mi hijita Tú es mío De todo corazón te damos las gracias Por un día más de vida En los mercados de la Merced Por primera vez en los mercados de la Merced La fortaleza auditiva De San Pablito de la Salina Viva el Guaneri La pequeña Nathalie El pequeño Kevin Escucha como dice Pierro Piano 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 En ese coetivo, sonido como el carácter, Orlando Mix, sabroso, así es como iniciamos en esta bonita tarde especial, en los mercados de la Merced. Sabroso, ahí está para Romario, el loco, ahí está para Manuel, el muñeco, para la México, el muñeco, ahí está para el mono, iniciamos con un fuego, ahora es una realidad, ahora en los mercados de la Merced, por primera vez, a Pablito de la Salida, rico, sabroso, ahora mi gente viene al interior de los daños, Pablito Perea, Arcoín, ahí está para la Meche, ritmo y sabor en los mercados de la Merced. Pablito de la Merced 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 Pablito de la Merced